Todavía estoy emocionado del abrazo que le di ayer a Constanza. Qué lindo que fue como nos abrazamos. Sí, pero yo no le creí una sola palabra. Vos tendrías que hacer lo mismo. Bueno, en realidad me quedé caliente como una plancha. No era emoción, es calentura. Cuidado con esa mujer, la vamos a vigilar estrictamente. Ahora, presta atención, presta atención. ¿Qué pasa? Estás haciendo... Es que hay un tipo en frente que tiene un chupetín, que tiene las botamangas como muy cortitas. Bueno, nos está siguiendo desde ayer. ¿Pero por qué le haces un número de payaso? No, no, me caí. Nos está siguiendo desde ayer. ¿Y qué quiere? Le vamos a atender una celada. ¿Una qué? Una trampa, una zancadilla, le vamos a hacer. ¿Qué se vamos a hacer? Que siga creyendo que somos la carnada de él. Que nos siga Sol y a Sombra. Y después... No va a saber con quién se inició. ¡Qué genial! Espere, por favor, no corra. Necesito hablar con usted. Yo a usted no lo conozco, así que por favor me deja en paz. Deme cinco minutos de su tiempo. Su hija la está pasando muy mal. Realmente está sufriendo. No le puede seguir dando la espalda. Mire, lo que pasa entre mi hija y yo no es asunto suyo. Me deja en paz. Mi secretaria está tratando de ubicarla desde esta mañana. No me moleste más o voy a tener que llamar a la policía. Mire, llame a quien quiera. Pero usted me va a hablar. Escúcheme. Me escucha. Para, para, para. Voy. Toma, por la molestia. ¿Qué pasa? ¿Usted se volvió loco? Casi voy al auto. Es lo único que me falta, siendo piloto de carrera, que me pille un auto. ¿Qué quiere? Cinco minutos de su tiempo. Cinco. No. A ver si me entiende. No. ¿Después me va a dejar en paz? Se lo juro. Bueno, está bien. Cinco minutos. Hable, lo escuche. Uno, dos. No, 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 no. Pero acá no. Vamos a mi oficina. Queda acá tres cuadras. No quiero encontrarme con Esperanza. No se va a encontrar. Esperanza se pidió un día libre para entrenar. Yo no miento. Más le vale. Ay, Quiquino, mi amor, anda a lavarte las manos que está la comida lista. Yo con la torranta no como. Jesús, me favorezca. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué me tratás de esa manera? ¿Por qué me decís esas cosas? Las preguntas las hago yo. ¿Dónde estuviste anoche, mamá? Ay, pero usted veinte veces te tengo que repetir las cosas, mi amor. Pero te dice que estuve en el velatorio de Don Pascual. Está muerto. Anda bastante caminando ese cadáver, ¿eh? ¿Vos lo viste caminando? Me lo crucé en la esquina, casi más me quedo seco, mamá. Pensé que había resucitado para reclamarme la plata que me debo. Para mí que estás alucinando porque yo te juro que lo vi bien muerto. Mamá, decime dónde estuviste anoche. Te estuviste revolcando con un macho. No, con varios, con varios. Mirá, no me trates de giro, Quique. Porque que te reviento, te reviento. ¡Basta! Decime dónde estuviste anoche. José. Hola, qué sorpresa. Vine, ¿viste? Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Bart? No sé, decime vos qué pasa. Nada, no entiendo qué... No entendés. Te explico, si no entendés, te explico, ¿no? Te pregunté si tenías algo en ese preceptor y me dijiste que no. Te dije la verdad. Me dijiste la verdad, ¿por qué me mentís? ¿Qué me haces así? ¿Por qué me mentís? Esa es mi pregunta. Acá, frente a frente. ¿Por qué me mentís? Tony te vio. Tony te vio trazando con ese tipo. Y lo peor de todo es que la usaste a mi hermana a favor tuyo. ¿Cómo es eso? ¿Eh? Decime cómo es eso porque la agarro no entiendo. Pero yo te lo quería decir. No es tan fácil. Estoy confundida. No me llames más. ¿Qué? 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 Bueno, jurame que no se lo vas a decir a la monita. No, no se lo voy a decir a la monita. Decime dónde estuviste anoche. Estuve en lo de Martín. ¿Qué? ¿Te estás empomando, mamá? ¡Ay, virgen santa! Que tenés la idea fija con... Estuve por otra cosa. Estuve para hablar de Isabel. ¿Isabel Martíne vio de Perón? ¿Qué vos sos o te hacés? ¿Y? Isabel, la madre de la monita. No sé, pero tiene más que ver que... La madre de la monita estés hablando con Martín. ¿Qué? No tiene nada que ver. Pero vos me preguntaste a dónde fui y yo te cuento. Y ahora no me jodas más, Quique, porque tengo muchas cosas que hacer. Y si las milandras se te enfrian, te las recalentamos. Está bien, pero esta conversación no termina acá. ¿Escuchaste? ¿Qué manera de joder este chico? Ay, mi amor. Justo viniste para las milangas y le decía al Quique que están listas. ¿Qué sabe de mi vieja, Nieves? ¿No me lo vas a decir? ¡No! Y te juro que un día me lo vas a agradecer, Moni. ¿Dónde vas? A buscarlo a Martín. Él no es tan egoísta como usted. Seguramente me cuente lo que le fue a decir. Ay, Dios mío, Dios mío. Te diste cuenta, ¿no? Sí, parece que sigue siguiendo. No se está siguiendo. Vamos a usar el plan B. ¿Cómo era? Nos damos vuelta de golpe y lo agarramos. ¿Ya? ¿Qué haces, muchachos? ¿Qué haces, muchachos? Yo no tengo nada que ver. ¿Qué haces? No, no, no. No tengo nada que ver. Habla, dale, habla. Pero, ¿qué creen que habla? Pero, no, yo no hice nada, muchachos. ¿Cómo que me...? Te podemos torturar. Te podemos torturar. Habla. ¿Pero por quién se creen que...? Me tomaron. Me quetece. Soy un profesional preparado para resistir el dolor. ¿Ah, sí? ¿Te vas a resistir? Vení. No hay dolor. Vení. No hay dolor. Le metemos en una parrilla de parrilla de parrilla. Olor, vas a sentir dolor. ¿Qué te parece? No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Agarrale la tarjeta de crédito y partísele en dos. Debe tener gasto en la extensión. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Ah, ¿no hay dolor? No hay dolor. Todo lo que venga. Todo lo que hay que... No, no, no. Yo me... No, no. Uribe. No piso. Uribe, Uribe. Estas cosas pasan, pibe. Vamos. Este Uribe cobarde y genuflexo. Esta vez fue demasiado lejos. Vamos a agarrarlo. Sí. Prestame la artística. Yo te dije que no era fácil la capital. Que acá no ibas a conseguir algo tan así como si nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy al pueblo. Me vuelvo con la frente marchita, ¿no? ¿Qué querés? No consigo trabajo ni de botellero. Es imposible. No le preguntás a Quesada. No, en serio. El príncipe es recopado. Es recopado algo para tener para vos. Vos me di una tarjeta, pero después del quilombo que hice con Monita, vos te parece que vayas a hablar de... Ya, de la Monita. Ya está, ya está. Ya está porque ya está aclarado. Entre ellos dos, ya está. El no ya lo tenés, Gil. Puede ser, ¿eh? Comprobar no pierdo nada. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Quién? La minita. La minita que te mueve del piso, dale. ¿Vos te pensás que yo me voy a tragar que vos no te volvés por orgullo a tu pueblo? Pero si te digo, te vas a sorprender mucho. ¿Por qué? ¿La conozco? Se llama Nilda. ¿Cómo yo? Sí, pero le dicen la turca. ¿Cómo yo? ¿Y sabés que me tiene loco desde los 12 años? José. José. José, pará. Pará. Vos sos un pato criollo. Pero tú. Ricardo, vos sos una máquina. ¡Mandarte pagada! ¡Pero soy tu prima! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡José! José. José. No me hinches. Dale, dale. No me vas a caminar. No me jodás. ¡Basta! ¿De qué me canso? No seas así. Quiero hablar con vos un segundo. Te comiste cualquiera. Ah, ¿sí? Mirá vos. No me digas. Es que es mi primo. Es el hijo de mi prima. Mi primo, bien. Familia cariñosa, todos unidos, ¿no? Bien, bien ahí. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Él no tiene nada que ver. Vos sabés que yo le pongo los puntos a la gente que se zarpa conmigo. Bueno, está bien, se zarpo. Pero no, él no tiene nada que... Turca, turca. Me da igual que sea tu primo, que sea tu vecino, que sea tu novio, que sea tu viejo. Hice mal en venir. Te peleaste con Fabiana, ¿no? Es eso. Ah, ja, ja, ja. Es eso. Sí, ¿qué pasa? Claro. Entonces me venís a buscar a mí, ¿para qué? ¿Para que yo te preste el hombro para llorar? ¿Quién piensa en mí, a ver? Claro, total, yo tengo el kiosco abierto a las 28 horas del día, ¿no? Eso pensaste. No entendé nada. Pará, pará, no te enojes. No seas caprichoso. Caprichoso. No, no, Popote. No, nada de... No, no, nada de Popote, nada de Juan Carlos. Ustedes no entienden. Ustedes están locos. No digues a usar la violencia, Popote, vamos. Ustedes no entienden. Un agente de la Nidisen le debe lía altada a su cliente. Yo me quebré, pero eso no significa que puedas romper los códigos. Te podemos romper muchas otras cosas, aparte de los códigos. Y no me lo tienes. No, no, no. Quitale el chupetín inmediatamente. No, no, no. No saco. Mirá, vamos. Escuchame una cosa, Popote, te lo digo una sola vez y no te lo vuelvo a repetir, ¿eh? O colaborás con nosotros o te enviamos a ver crecer los rabanitos desde abajo. ¿Con una familia de tucutucos que se lo quiere comer? No, muchachos, tengo familia que mantener. No me pueden hacer esto. ¿Tenés familia que mantener? ¿Tenés familia, tío, primo? Sí, yo tengo una tía que viva embalcarse, mirá vos. Que tiene una plantación de papas muy linda, que también puede ser agüedarla de abajo. Por favor, en serio, esta vez te lo digo de verdad y por última vez. Colabora con nosotros. Vamos. Y esto no va a salir de acá, va a quedar, va a ser un pacto de silencio entre nosotros. Está bien, ¿qué tienen que hablar? ¿Qué digas la verdad sobre nosotros? Nada más. ¿Qué ellos? Que son ochenta. ¿Y por qué no? No, 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 la otra, verdad. Toma nota, por favor, por favor. ¿Qué tal es la verdad, Falucho? Estoy inspirado. Ocho treinta de la mañana, Miguel y Falucho toman parte activa en un servicio religioso a beneficio de los cangrejos hipertensos de Madagascar. Religioso. Qué bien la pasamos. ¿Con Monseñor Laguna? Sí, podría ser. Podría ser la palabra, dijo Monseñor. Está bueno. ¿Anotaste? Sí, perfecto. Así vamos a ir. Le quedan dos minutos, lo escucho, Quesada. Eh, bueno. Usted sabe que Esperanza la estuvo buscando durante mucho tiempo, ¿no? Ella no me buscaba a mí. No entiendo. Yo no soy la persona que ella espera encontrar. ¿Y cómo lo sabe? Porque me conozco y yo no puedo darle lo que ella quiere, así de simple. ¿Así de simple? Escúchame, ¿usted no tiene curiosidad por saber por lo menos cómo fue que creció Esperanza, con quién creció, si pudo ir a un colegio, si estaba contenta por ver a chica? ¿A usted qué le importa? Esperanza, yo sé todo de mi hija, desde hace mucho tiempo. Y ahora dígame, a ver, ¿por qué usted tiene tanto interés en que nosotras nos juntemos? Porque la conozco a Esperanza y sé que necesita mucho a su madre. Y ahora que la ve usted, creo que necesita más que nada en el mundo a su hija. ¿O me equivoco, señor? Sí, se equivoca. Porque usted no me conoce. No sabe la clase de monstruo que soy. Pero escuche lo que está diciendo. Bueno, basta, se le acabó el tiempo, que se ha da muy rico el café. ¿De qué tiene miedo? Esperanza la va a perdonar. Pero es una gran mujer. Seguramente es como usted dice. Pero la que nunca se va a perdonar por lo que hizo soy yo. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón?